El feminismo hegemónico se ha pisado la cola nuevamente. Tras la polémica importada por la ministra de la mujer, Antonio Orellana, sobre lo escandaloso de la gestación por vientre de alquiler, la ministra advirtió que esta práctica era como comprar una guagua y posibilitar la explotación sexual de mujeres, concluyendo que no prestamos nuestro cuerpo. La verdad es que estoy un poco confundida. Yo creía que defendían la libre disposición de las mujeres de sus propios cuerpos. Frente a ello, me interrogo, ¿qué diría la ministra cuando parejas homosexuales también quieran incurrir en esto para tener a sus hijos? ¿Orellana también será tan categórica al respecto? De no ser así, entonces me surgen nuevas preguntas. ¿No somos acaso las mujeres iguales a los hombres? ¿No deberíamos ser igualmente libres de tomar nuestras propias decisiones? El problema de este colectivo es que en la realidad no busca ni la libertad ni la igualdad de las mujeres. Y al parecer, por lo único que lucha es por el poder y lograr atraer a obedientes y sumisas adeptas para su movimiento. Porque la verdad es que Antonio Orellana deja clarísimo el típico proceder de este feminismo. Quieren decirle a las mujeres cómo pensar y cómo vivir. El problema está en que muchas mujeres que somos adultas nos sentimos libres y empoderadas y realizaremos nuestros proyectos vitales sin la ayuda ni el apoyo de este colectivo politizado y autoritario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.